hola 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 amigas cómo están qué gusto una vez más tenerlas aquí en esta semana tan especial en este mes que está empezando un mes muy muy especial el mes de si van el mes en el cual vamos a recibir vez de la tasha en la tora hoy les quiero contar una historia para empezar una historia un poco extraña pero es importante que la escuchen para poder entender lo que voy a hablar después cuentan que había un oso este oso estaba en el bosque y se dio cuenta que tenía mucha hambre y no tenía cómo cazar ningún animal le estaba costando muchísimo trabajo estaba exhausto estaba cansado entonces se le ocurrió una idea dijo por qué no agarro y voy a un zoológico y les digo que me contraten ahí a pesar de que voy a estar encerrado por lo menos yo sé que voy a recibir mi comida voy a tener un lugar donde dormir si hay lluvia me voy a meter en la cueva que hay ahí en el zoológico yo creo que voy a estar muy tranquilo y este oso fue al zoológico llegó con el encargado del zoológico le dijo oye te puedo pedir un favor fíjate que estoy buscando trabajo me puedes contratar el zoológico se puso a pensar y pensar y pensar le dijo mira te voy a decir la verdad ahorita no necesitamos osos pero lo que sí necesitamos es un chango porque exactamente ya no tenemos chango entonces está muy fácil yo te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer para actuar como un chango para entretener a la gente que te viene a ver y aquí vas a recibir tu lugar donde vas a dormir te vamos a dar tu comida y todo y dijo bueno está bien recibió todas las clases aprendió como un chango se comporta dice que no era fácil por supuesto porque imagínense con el peso de un oso hacer como un chango está un poquito difícil pero él agarró y estaba contento llegó a la hora en la que le tenían que traer su comida le trajeron tres bananas y unos cuantos cacahuates dijo les lo vio y dijo esto me alcanza como plato así apenitas una botanita a mí esto no me alcanza yo soy un oso necesito comer mucho más pasó un día y pasó otro día y pasó otro día y bueno él seguía actuando como chango la gente estaba muy entretenida muy contenta con él pero él seguía teniendo mucha hambre hasta que un día dijo voy a pensar en una solución por mientras voy a pasear en el zoológico a la hora que no hay gente y empezó a dar vueltas en el zoológico hasta que se dio cuenta que había un lugar en donde decía que ser en la zona de los osos dijo voy a ver cómo están aquí los osos llegó con los osos entró y que se dio cuenta que a la entrada había un montón 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 de comida y él entendía porque los osos no se le están comiendo si yo estaría aquí ya me hubiera acabado toda se acercó les dijo hola cómo están fíjense que yo soy nuevo estoy ahí en la jaula del chango díganme una cosa porque tantísima comida acá y entonces los osos le dijeron mira te voy a decir la verdad yo estaba en el bosque y estaba muy 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 difícil todo todos los animales me querían comer y estaba yo cansado de estar todo el tiempo subiéndome a los árboles la verdad es que yo no soy un oso yo soy un chango pero agarré y tomé la decisión de venir al zoológico fui con el encargado del zoológico le expliqué lo que estaba sucediendo y el encargado del zoológico me dijo que no tenían un puesto para chango pero si uno para oso él me enseñó a ser oso que la verdad no es nada difícil nada más me tengo que parar y gruñir con eso es más que suficiente y pues obviamente te imaginarás si yo soy un chango cómo voy a comer toda esa cantidad de comida agarró el oso y le dijo pues fíjate una cosa yo también estoy haciendo el papel de chango pero yo soy un oso y tú eres un chango que está haciendo el papel de oso hay que ir con el encargado del zoológico y le decimos que nos cambien así tú vas a recibir tu comida vas a hacer lo que tú estás acostumbrado y yo voy a recibir lo que yo estoy acostumbrado fueron los dos juntos con el encargado del zoológico le contaron todo lo que habían descubierto y él les dijo no de ninguna manera tú chango te quedas como eso y tú oso te quedas como chango así se tienen que quedar sí o sí se le quedaron viendo y dijo no entiendo estás actuando como un burro cómo nos dices una cosa así les dijo miren yo les voy a decir la verdad yo en realidad soy un burro pero qué es lo que sucede que llegué aquí pedí trabajo y me dijo que no había trabajo de burro entonces soy el encargado del zoológico hasta aquí esta pequeña historia que tal vez les puede parecer un poco extraña que hace becky hablando de todos estos animales pero aquí hay un mensaje un mensaje que es un mensaje mágico de hecho es un mensaje tan fuerte que tengo mis cosas aquí escritas así que me van a ver con los ojos para abajo porque no quiero que se me escapen ni una sola palabra cada una y una de las personas en este mundo recibió su propia naturaleza recibió regalos que solamente le pertenecen a él el regalo que yo tengo de mi forma de ser es una cosa que sólo me pertenece a mí no le pertenece absolutamente nadie más yo soy quien soy yo soy especial porque soy yo y tú eres especial porque eres tú ahora cada uno de nosotros también junto con esto recibió un carácter una forma de ser cosas en las que somos muy 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 buenos también cosas en las que no somos tan buenos ahora en el momento en el que la persona agarra toda esta fuerza que tiene y la utiliza para cumplir con su papel en el mundo estoy segura que le va muy bien no existe persona que utiliza lo que tiene y no le va bien en el mundo no existe ahora qué es lo que pasa que normalmente las personas todo el tiempo están buscando ser tan exitosos como x persona y qué es lo que pasa que cuando uno está buscando ser como el otro pierde no sólo una vez sino pierde dos veces y pierde dos cosas dos cosas muy muy grandes la primera es que nunca jamás va a conseguir llegar a ser como esa persona que quiere ser nunca lo va a lograr porque él no tiene esos utensilios no son los utensilios que shem le dio no son las herramientas entonces no lo va a lograr porque porque no recibió lo que recibió esa persona y la segunda cosa que pierde es todavía más grande que esta primera cosa que está perdiendo qué es lo que va a pasar que esta persona tanto pero tanto 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 va a querer ser como x persona no da más que no va a poder ser como esa persona sino que va a perder todo su tiempo en convertirse en un artefacto de segunda calidad a qué me refiero nosotros tenemos el original cuando uno compra una cosa original es original cuando tenemos la copia la copia nunca jamás va a ser como el original por más que te digan que sí nunca se va a poder ser una cosa así y qué es lo que va a pasar que en lugar de utilizar todas esas cosas que tú tienes vas a gastar toda esa energía en ser como x o y persona vemos muchas 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 personas que nos damos cuenta que a lo que se dedica como que no no les pega no es una cosa que uno lo ve a esa persona y dice como que esta persona no es para ese puesto esta persona no es para hacer esto que está haciendo qué es lo que pasa que esas personas se agarran fuerte como de los cuernos de un toro y a la fuerza quieren estar ahí están peleando con toda la fuerza y son papeles o cosas que no le van cosas que no son para él y nunca va a tener tanto éxito como si estuviera haciendo lo que quiere hacer realmente si estas personas y digo estas personas no por ustedes lo digo también por mí porque todos tenemos un poco de este tipo de cosas que no somos nosotras mismas y no buscamos en nuestro interior qué es lo que nosotras somos y cuáles son nuestras herramientas ahora estas personas no escuchamos a nosotras mismas no nos escuchamos no vemos qué es lo que realmente es para nosotras bueno no utilizamos el potencial que Hashem nos dio para lograr las diferentes cosas y no estamos ocupando nuestro tiempo en ser lo que realmente tenemos que ser y qué es lo que pasa que nunca sentimos que estamos llenas tal vez podemos estar muy 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 cerca de esa persona que pensamos que somos como ella pero sentimos un vacío y puede ser que más o menos llegamos casi casi a tocar como esa persona y ser como esa persona pero el vacío que sentimos dentro es un vacío que no lo podemos entender porque no me siento vacía ya logré supuestamente lo que quería porque no estoy contenta como ustedes saben hay una segula que es una segula muy muy famosa que la mayoría de las personas saben que para que la persona no olvide el día de mañana después de 120 años que muera y llegue al juicio con Hashem para que no olvide su nombre esta persona tiene que decir al final de la mida al final de la tefilah una firma en donde dice un pasuk del Tanaj sea de Torá, Nebim, Muqtubim que este pasuk empiece con la primera letra de su nombre y termine con la última letra de su nombre ahora ¿cómo puede ser posible que a una persona se le va a olvidar su nombre? si nos ponemos a pensar ¿cuántas veces nos han preguntado cómo nos llamamos? lo hemos contestado miles de veces ¿cómo puede ser que después de 120 años lo vamos a olvidar? y todavía se las pongo más difícil ¿cómo puede ser posible que una persona que todo el tiempo le llaman por su nombre? porque cada vez que me quieren llamar a mí me dicen Becky y yo volteo ¿cuántas veces no me dicen? en el día un montón ¿cómo puede ser posible que voy a olvidar mi nombre? ¿cómo puede ser? si lo escucho tantas veces en el día ¿por qué necesito una segula para no olvidar mi nombre el día del juicio? leí en un lugar en nombre de un de un Roshish y va muy 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 grande que explica que hay muchas personas y por no decir pero la verdad si lo voy a decir por la mayoría de las personas no vivieron su propia vida ellos aprendieron una cosa o hicieron una cosa porque X persona es así hicieron tefila porque querían que esa persona diga wow se dedicaban a hacer una cosa que tal vez no les gustaba tanto ¿por qué? porque les daba un buen estatus porque la gente se sentía muy sorprendida cuando tú dices yo soy un abogado puede ser que a mí no me gusta ser abogado pero se oye wow o yo soy un yo soy un doctor puede ser que no te guste ser doctor pero ese es tu estatus entonces ¿qué es lo que pasa? que no viviste tu vida ¿por qué? porque siempre quisiste aparentar porque siempre quisiste enseñarle a las demás personas lo grande que eres lo bueno que eres entonces ¿qué es lo que pasa? que todo el tiempo estas personas van a estar buscando cómo quedar bien con las otras personas y ¿qué es lo que va a pasar? que esa persona su yo verdadero nunca va a existir y ese es el momento en el cual podemos entender por qué tenemos que utilizar esta segura porque hay personas que tal vez en la mañana van a ser como Shimon y en la tarde van a ser como David y en la noche van a ser con Shlomo y nunca van a ser ellos que se llaman realmente Yitzhak por ejemplo entonces tienen que agarrar y cada tefila tres veces por día cuando dicen la mida recordar su nombre para que no se les olvide el día de mañana que ellos realmente son ellos y no son esa persona que siempre trataron de imitar y no son esa persona que siempre trataron de hacerla sentir wow 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 una persona en el principio de su vida lo que tiene que buscar es escuchar esa voz interna que tenemos escuchar lo que mi Neshama me dice escuchar lo que mi Neshama mi alma quiere llegar de que ella disfruta que es lo que la llena que es lo que te llena como persona que es lo que te hace sentir bien y entonces en el momento en el que tú escuches tu voz interna y te des cuenta de todas estas cosas es cuando vas a empezar realmente a vivir y cuando vas a empezar realmente a disfrutar porque vas a hacer las cosas porque tú quieres porque es lo mejor para ti no porque alguien te dijo que lo tienes que hacer o no porque pues es lo mejor o porque todo el mundo lo hace no es una cosa fácil porque hay veces que tanto uno está acostumbrado a ser como los demás o ir atrás de todas las cosas uno normalmente va atrás como borreguito en muchas cosas porque así somos porque vivimos en una sociedad queremos que a todos les caigamos bien queremos que todos digan ay mira que linda mira que buena gente mira que buena onda mira que bonito habla mira que bonito se viste mira que bonitos hijos mira que bonito esposo y bueno así puedo pasar todo el día pensando lo que queremos entonces que es lo que pasa que hay un momento en que puede ser que hasta nuestro propio vejirá nuestro propio lo que nosotros queremos ser realmente se va se va completamente y la persona ya no sabe distinguir qué es lo que él quiere y qué es lo que la sociedad quiere de él ya no sabe qué es lo que hace por él y qué es lo que hace por las demás personas está escrita en la Mishnah en Masajet Sanedrin está escrito así lo tengo aquí escrito que cada persona en Israel si cada persona es única y que si una persona del pueblo de Israel lo perdemos es como si hubiéramos perdido todo un mundo entero y de la misma manera si nosotros salvamos un alma de Israel está escrito que uno está haciendo que todo un mundo entero sea qué es lo que quiere decir que cada uno y uno de nosotros somos un mundo entero somos personas que tenemos un papel especial destinado solamente a nosotras no para mi amiga no para mi mamá no para nadie lo que yo soy solamente yo puedo hacer y nadie puede ser como yo pero yo tengo que aprender a saber quién soy ahora hasta aquí vamos muy bien ya les dije cuál es el problema y qué es lo que pasa ahora cuál es la solución cómo yo puedo saber cuál es el papel que a mí Hashem me dio qué es lo que Hashem quiere de mí qué es lo que quiere que yo haga en este mundo cómo puedo yo saber ok yo no tengo que ser como otros pero yo cómo sé escuchar mi propia voz cómo puedo hacerlo nosotros tenemos todas las mitzvot sí todas las mitzvot de la Torah están escritas en la Torah y aparte que están escritas en la Torah tenemos todo el Talmud y todos los poskim y todos que nos explican cada una de estas mitzvot ahora qué es lo que pasa que dentro de todas estas mitzvot cómo yo puedo saber cuál es la mitzvah que es para mí especial ahora hay una cosa que dice dicen los hajamim que dice que una persona que siente en su corazón que con una prohibición a qué me refiero cuando una persona escucha una prohibición de la Torah una cosa no sé qué cosa pero una cosa y tú sientes que para ti es muy 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 difícil cumplirla dices me cuesta trabajo cuando una persona una mitzvah o una cosa le cuesta mucho 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 trabajo tiene que saber que eso es exactamente lo que tiene que corregir aquella cosa que le cuesta trabajo les voy a poner un ejemplo imagínense una persona que es muy 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 envidiosa cada una y una de nosotros sabemos que todos tenemos cierto tipo de envidia todos somos así no existe persona que no sea así ahora qué es lo que pasa que yo me doy cuenta que tengo un problema con eso que envidio a la gente en el momento en el que yo me doy cuenta que yo estoy envidiando a la gente ahí es donde tengo que ver cómo corrijo las cosas en esa cosa que me cuesta trabajo les voy a poner un ejemplo personal mío yo por ejemplo barujashem soy una persona que soy muy alegre barujashem soy alegre tengo una alegría adentro de mí es una cosa natural que me dio no es una cosa que yo trabajé para tenerla ahora hay personas que son al revés que yo que son muy enojonas una persona que es muy enojona tiene que trabajar para no ser enojona porque eso es exactamente lo que le cuesta trabajo si yo becky que soy una persona alegre me pongo a trabajar en ser alegre lo único que estoy haciendo es que me estoy engañando a mí misma porque yo soy alegre yo ya no necesito trabajar en eso eso es algo que yo ya lo tengo natural entonces tenemos que ver qué cosa es lo que nos cuesta trabajo y en base a esa cosa que nos cuesta trabajo es la cosa que tenemos que agarrar para corregir ahora todo esto es en todas las cosas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver cómo hago con las mitzvot y qué es lo que tengo que hacer para corregir ahora hay un hay un rab un tzadik rabiar y elevín que seguramente a muchos de ustedes escucharon una vez le preguntó al rab le preguntó cómo la persona puede saber cuál es el papel especial que a kadosh barujú le dio a esta persona cómo puede saber ahorita ya hablamos lo que tiene que ver con las mitzvot lo que me cuesta trabajo eso es lo que tengo que corregir todos tenemos que corregir algo ok eso ya lo entendemos ahora cómo yo sé cuál es mi papel porque mi papel no es nada más corregir no mi papel va muchísimo más allá y aquí está la contestación del Shem que es una cosa impresionante dice cuando una persona siente cuando hace una mitzvah que se está elevando cuando siente que una mitzvah lo llena cuando hace una cosa buena esa cosa buena lo llena y lo hace sentir bien así sabe esa persona que esto es una cosa en la cual tiene que ocuparse si hay una mitzvah o una cosa en la vida que te hace bien por ejemplo una persona que es muy alegre tal vez puede llegarse a dedicar a ser un payaso para arreglar a las otras personas o tal vez puede agarrar y dedicarse a hablar con la gente para transmitirle esa alegría cuando tú haces una cosa y sientes algo eso es a lo que te tienes que dedicar una vez escuché de una persona que se dedicaba a hacer todo tipo de películas que eran películas pornográficas por así decirlo y esta persona se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal decidió que tenía que hacer Teshuvah que tenía que volver al camino de Hashem a cumplir sus mitzvot y empezó con el camino empezó estudiando y llegó un momento que le dijo al Rav Rav dígame una cosa me puede decir cómo yo voy a corregir todo eso que hice todas esas películas que hice todo eso que hice que la gente viera cosas que no debe de ver cómo puedo yo corregir esto en este mundo y el Rav le dijo si esa cosa la hacías es porque esa cosa te atraía eso que quiere decir que te atrae hacer películas ahora dedícate a hacer películas en donde enseñes cosas de mitzvot en donde enseñes clases de Torah dedícate a ese mismo ámbito pero ahora de la parte positiva y eso te va a llenar como persona y eso te va a ayudar a corregir lo que tú tienes que hacer y eso es lo que te va a lograr y ahí te va a hacer que tú te sientas mejor contigo misma y obviamente que sientas que eres feliz y no nada más que estás ocupando el lugar de una persona ahora todo esto que le hablamos es cosas que tienen que ver nada más con lo que tiene que ver con Abodat Hashem con lo que yo hago con Hashem ahora tenemos en la vida muchas otras partes que no nada más son mitzvot tenemos cosas que son nuestras cosas personales una persona puede estar dentro de una obra actuando durante unas cuantas horas pero estar toda una vida actuando es una cosa muy cansada es una cosa muy difícil no les ha pasado que a veces están con una persona que no les cae muy bien y tienen que sonreírle y tienen que ser linda ¿cuánto tiempo te puede durar? te puede durar un día dos días al tercero cuarto día ya ya no aguantas esa persona vas a sacar lo que realmente sientes ahora ¿qué es lo que pasa? vivir para la gente es una cosa que te va a acabar cansando al fin y al cabo y es mejor que te canse desde ahora a que vivas toda una vida pensando que puede ser como aquel oso que en realidad es chango o como ese chango que es oso o como el burro que es el el encargado del zoológico es cansador es muy cansador porque no es lo que tú tienes que hacer y no nada más que es cansador que es una cosa que no te llena ahora quiero que se imaginen si a Kado Shwarufu en este momento les dice oigan escúchame yo ahorita te voy a dar una hora más diaria en el día en lugar de que el día dure 24 horas va a durar 25 en esa hora en esa hora la hora 25 puedes hacer lo que tú quieras qué cosa es lo que tú vas a hacer la respuesta que tú me des eso es exactamente lo que a ti te llena porque si a Shem te está dando una hora más de vida y la quieres aprovechar en algo que te gusta eso es una cosa en la que te tienes que enfocar ahora esa cosa es lo que a ti te gusta realmente hacer y eso es realmente en lo que tú eres bueno y eso es realmente en lo que tú tienes que luchar para conseguir ser el mejor si a mí me gusta dar clases entonces yo disfruto yo cada vez que doy una clase yo lo disfruto lo disfruto mucho yo lo disfruto más que ustedes yo acabo cierro y me siento bien me siento plena me siento completa si ahorita me dicen tienes una hora más todos los días voy a dar una clase todos los días eso es lo que me va a llenar ahora que es lo que tengo que hacer tengo que tratar de enfocarme en eso eso es lo que me hace feliz ahora yo tengo que enfocarme en eso a ti que es lo que te hace feliz en que momentos del día tú dices wow me siento plena me siento satisfecha no te sientes satisfecha cuando estás tratando de ser como una persona o como otra persona o como la sociedad te dice eres plena cuando haces lo que a ti te gusta y en lo que tú eres buena ahora que es lo que pasa que muchas veces estamos tan acostumbradas a no escuchar nuestra voz interna que perdemos esa oportunidad y por eso lo que tenemos que hacer es sentarnos y analizar en qué somos buenas qué es lo que nos gusta puede haber una persona que esté estudiando algo porque pues bueno es una carrera buena que se gana buen dinero pero no la llena yo conozco una persona que le encantan los niños no tiene una idea cómo le gustan los niños una cosa fuera de lo normal y su mamá siempre le dijo tú tienes que estudiar para ser maestra tú tienes que estudiar para ser maestra pero qué pasó con esta muchacha que ella dice ¿sabes algo mamá? no se gana bien no es un sueldo que yo quiero yo quiero mejor dedicarme a otra cosa y esta persona que hizo se metió a trabajar a cosas que tienen que ver con seguros vende seguros de vida vende seguros de departamento tú la ves en el momento en el que ella agarra a un niño en sus manos se le van los ojos tú la ves llegando a la oficina ya está cansada nada más llegó ya se cansó y con un niño puede estar horas y horas tú tienes que ver qué es lo que te hace feliz tienes que aprender a escuchar tu voz interna hay veces que es difícil es muy muy difícil y tenemos que recurrir a una amiga a nuestro esposo a nuestra mamá a nuestra tía a una persona que queramos que confiamos que le podamos abrir nuestro corazón para que nos ayude a llegar a esa conclusión de qué es lo que nos gusta a escuchar quién eres tú misma a escuchar qué es lo que quieres tú de esta vida para poder ser feliz y dejar de vivir para la sociedad y dejar de vivir para ser como X persona ahora que sepan que ser como una persona cuando es una cosa que es muy muy positiva y es una cosa que también a ti te gusta está bien si una persona es maestra y ve a una maestra que es mucho más buena que ella y ella dice yo quiero ser como esa maestra adelante que trate de ser como esa maestra no imitándola no si esa maestra todo el día se rasca la cara y eso la hace muy exitosa no va a agarrar y se va a rascar la cara no si tú a Shem te dio por ejemplo una sonrisa muy bonita utiliza esa sonrisa para llegar a ser igual de buena que esa maestra pero no rascándote la cara si que suena como que que tiene que ver rasgarse la cara una maestra no va a ser famosa por rascarse la cara pero definitivamente muchas veces si estamos más o menos en el camino correcto si sabemos lo que queremos vamos ahí medio encaminadas pero saben que es lo que pasa que caemos en ese lugar en el cual en lugar de querer ser nosotras mismas queremos ser como la otra persona y empezamos a imitar a la otra persona y ahí perdemos todo nuestro chiste yo les quiero contar una cosa muy personal ustedes también son mis psicólogas yo creo porque les cuento mis cosas yo me acuerdo que al principio cuando empecé a hacer mis clases yo escuchaba mis clases y decía es que hablo muy rápido yo hablo muy rápido voy a tratar de hablar un poco más lento y una persona me dijo no deberías hablar tan rápido deberías hablar más lento pero saben que me di cuenta que cuando hablo más lento no me sale del corazón ahora cuando estoy hablando me está saliendo del corazón cuando yo me paro frente a la cámara y les digo hola amigas ¿cómo están? no puedo decir otra cosa he intentado decir otra cosa no puedo siempre me da gusto verlas y siempre digo lo mismo ¿por qué? porque esa soy yo y en lugar de agarrar y ponerme a buscar alguna otra persona que haga lo mismo que yo y empezar a hablar como esa persona no yo tengo que agarrar y utilizar mis herramientas para yo tratar de llegar a ser lo mejor en el ámbito que yo quiero por supuesto pues bueno amigas ¿qué les digo? espero que esta clase les haya servido es una clase que es muy profunda es una clase que tiene muchos secretos es una clase que no es nada más así para sentarme y escucharla hay que escucharla unas cuantas veces para analizarla les digo yo lo tenía todo escrito porque es algo muy profundo es una cosa es una cosa que si de verdad lo hacemos como debe de ser vamos a convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas ¿saben por qué? porque cada una y una de nosotras somos únicas y somos especiales y nadie puede hacer lo que yo hago al igual que nadie puede hacer lo que tú haces tú eres única y especial así que primero que nada sábete que eres única y especial y que eres un mundo entero así está escrito cada persona es un mundo entero un mundo no un país un mundo entero así que bueno espero que les haya gustado y que les sirva mucho 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 les mando un beso muy grande acuérdense de inscribirse a los cursos de Shalom Bay de Taratá Mishpajá de educación de los hijos aprovechen esta cuarentena que están en casita para poder enriquecer un poco más lo que tienen ustedes y si les hace bien aprovechenlo ahora ahora es el momento y ahora es el momento que estamos en esta cuarentena no en todos los países estamos como no en todas partes estamos en la misma situación pero definitivamente esta oportunidad que nos está dando a Shem es una oportunidad única para conocernos a nosotras mismas para aprender a escuchar nuestra voz interior para dejar de copiar a las otras personas y para llegar a donde yo quiero llegar porque es lo que yo quiero es como a mí me gusta y no nada más eso hacerlo con mis propias herramientas si yo quiero escalar una montaña y tengo un compañero que está conmigo yo no puedo agarrar y decir a él va más rápido le voy a quitar sus instrumentos para yo subir con esos los instrumentos de esa persona son de esa persona los tuyos son tuyos es como cuando va una persona profesional al boliche cada persona tiene su propia bola de boliche alguien profesional se mandan a hacer su bola que es exactamente los dedos le entran exactamente para esa persona el peso exacto para esa persona y solamente esa persona le va a servir si yo digo yo quiero ser igual de buena que ella voy a agarrar su pelota no voy a ser buena ¿por qué? porque yo necesito mi pelota para ser buena porque yo soy especial porque yo soy única y porque todas y cada una de nosotras valemos mucho así que escúchate a ti misma aprende a conocerte y escucha tu voz interior les mando un beso bye bye